Renault Scenic Maniobra de esquiva Hemos superado la maniobra de esquiva a 73 km por hora. Consideramos que el Renault Scenic ha reaccionado de forma muy satisfactoria, ya que aunque la velocidad de entrada no es elevada, los movimientos del coche han sido predecibles y fáciles de controlar. A 74 km por hora no hemos sido capaces de superar el ejercicio, pero aquí también las reacciones han sido muy parecidas a las del caso anterior. El control de estabilidad actúa de forma apreciable, por ello la velocidad a la salida de la maniobra es relativamente lenta, pero no interviene en la trayectoria de forma brusca. Intentamos el ejercicio a 76 km por hora. En esta ocasión las ruedas deslizaron claramente más y el coche abrió la trayectoria. No hubo movimientos bruscos, ni el conductor sintió peligro o descontrol. Slalom El Renault Scenic completa la maniobra de Slalom de forma satisfactoria. Eso sí, no reaccione con agilidad porque las ruedas no dan mucha adherencia. Aplausos 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 Aplausos